hey hola hola a todos en este vídeo traigo un top de aplicaciones nuevas que han llegado a lo largo de las últimas semanas a la tienda de google y que por supuesto deberías probar así que ponte cómodo porque vamos a comenzar pero antes recuerda que las puedes encontrar en los comentarios muy bien y comenzamos con la primera aplicación que te recomendamos que pruebes y que ha llegado nuevo a la tienda es struck and ziprar una aplicación perfecta para sus momentos en que nos envían un archivo comprimido y no teníamos una aplicación para ello esta herramienta soporta la compresión de archivos grandes incluye múltiples opciones de formato compresión y cifrado y cuenta con un gestor de archivos integrado para consultar los archivos descomprimidos de una forma rápida y sencilla la siguiente aplicación que ha aterrizado en la tienda y que recomendamos que pruebes es full device info es una sencilla aplicación con la que podrás acceder a toda la información del hardware con el que cuenta tu terminal como lo es el estado de salud de la batería características de las cámaras o las aplicaciones del sistema que tienes instaladas en tu dispositivo móvil nuestra siguiente herramienta te puede ser muy útil en su momento y hablamos de photo layout collage una aplicación que te permitirá crear tus propios collage utilizando fotos pegatinas fondos y texto para ello cuenta con una serie de herramientas con las que podrás voltear rotar y desenfocar las fotos cambiar el tipo de letra y ajustar el contraste y el brillo de tus imágenes adicional cuenta con varios tipos de marcos y estilos para que le des a tus creaciones un toque más personal generalmente cada marca de dispositivo cuenta con su propia aplicación o herramienta de galería aunque hay otros equipos que no cuenta con ello es por ello que traemos una aplicación con la que podrás organizar todas las imágenes que tienes guardadas en tu móvil para localizarlas rápidamente editar las fotos con el fin de darle un toque más profesional y hasta crear tus propios collage con esta herramienta ahora nos vamos con una herramienta que te dará algo más de personalización a tu móvil y hablamos de widget block una gran aplicación que incluye una amplia colección de widgets de reloj el tiempo o de batería entre otras opciones por lo que podrás personalizar mejor la pantalla de inicio de tu dispositivo ahora si eres una de las personas que quisiera cambiar alguno de tus hábitos pero se te ha dificultado pues no te preocupes porque esta herramienta te ayudará a crear esos hábitos como lo son caminar diariamente beber agua hacer ejercicios regularmente realizar ejercicios de relajación y meditación comer sano que es muy importante y dormir más mejor dicho cuentas con 50 hábitos saludables y dispones de un sistema de recordatorios que se encargará de avisarte cuando es el momento indicado para realizar el hábito que escojas muy bien y como siempre lo hemos hecho en la mayoría de nuestros top de aplicaciones nuevas y que han llegado a la tienda de aplicaciones de google y que pues si en esta ocasión deseas ganarte un dinerillo extra utilizando tu dispositivo móvil otra alternativa que traemos o mejor que te enseñamos en este top es earn money online una sencilla herramienta o aplicación mediante la cual podrás ganar un dinerillo extra jugando a juegos completando tareas diarias resolviendo problemas matemáticos y poniendo a prueba tus conocimientos en diferentes temáticas así que aprovecha el tiempo libre y haz ese dinerillo extra muy bien amigos aquí tenemos este super top de aplicaciones que ha aterrizado en los últimos días en la tienda de aplicaciones y que pues pueden ser bastante útiles en su momento esperamos el apoyo como siempre de todos ustedes soy julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chao 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 chao